Alberto Osejo y Santiago Muñoz deberán aprovechar su momento en Santos Laguna. Sin jaros preciado, el técnico Ignacio Ambriz tiene la misión de que su equipo no desvíe la atención y se concentre plenamente en el partido que Santos Laguna disputara este sábado en el Estadio Corona frente al Cruz Azul. Luego de darse a conocer la noticia de que el delantero colombiano fue inhabilitado temporalmente mientras se hacen investigaciones sobre posible dopaje, en el equipo almiverde han cerrado filas y los jugadores apoyan a su compañero. Mientras que Nacho Ambriz replantea para armar el once con el que se medirá a la máquina. Entre los probables está Santiago Muñoz, quien ha tenido participación de arranque con el actual estratega, así que se encuentra ante una nueva oportunidad de demostrar que puede con el puesto y que mejor que en este partido, donde enfrentarán a uno de los mejores equipos en el actual torneo. El conjunto alviverde trabajó este jueves por la mañana en las instalaciones de Territorio Santos Modelo. Los jugadores se muestran motivados por los triunfos que han conseguido en los últimos dos partidos, lo que les permite llegar a esta jornada once con la esperanza de ligar tres al hilo, conscientes de que será una dura prueba. Y es que el conjunto celeste viene jugando bien y por algo es, junto con Rayados y Pachuca, el equipo que más puntos acumula en lo que va de la competencia con un total de 22. Lo que no se puede negar es que Santos llegará bastante mermado a este cotejo, ya que justo el pasado fin de semana perdió por lesión a Bruno Amione y a Hugo Rodríguez, dos zagueros centrales, mientras que a inicio de semana se lesionó Estefano Carrillo en la concentración con el Trisub 20. Sin embargo, todos estos acontecimientos adversos para el equipo de la comarca son tomados como la oportunidad para otros. Por tanto, se mantiene la cabeza en alto y se alistan para encarar este reto ante un equipo que tiene entre sus hombres más destacados a un canterano santista como lo es Uriel Antuna, jugador que ha tenido un comienzo de torneo sobresaliente, participando en los nueve encuentros de la máquina y siendo pilar para Martín Anselmi, además de sumar tres goles y dos asistencias en lo que va del torneo.